Buenos días, ¿cómo han hecho las vacaciones? Bueno, pues la verdad que fueron unas vacaciones un poco largas respecto a otros años, pero bueno, que viene bien desconectar y veo al equipo bastante bien. No se nota apenas el parón, después de los dos días se suele tardar y yo creo que de cara al partido, bastante bien. Sí, a mí no hay equipo en la ilusión de volver a la competición y jugar este partido frente a Márquez de Tarragona. Nuestra asignatura pendiente parece que era jugar lejos del campo que el monte, pero bueno, venir de ganar a Luka de Murcia, de cortar en Sanluca, parece que ya no está en asignatura pendiente, ¿no? Sí, la verdad que afrontamos este partido con mucha ilusión en un año nuevo y bueno, un poco seguir con la anima que estamos teniendo. Era muy importante ganar fuera de casa, lo conseguimos en Murcia y ahora afrontamos el partido contra un muy buen equipo que no está consiguiendo los resultados que espera, pero que tiene unos jugadores y un potencial bastante bueno. Y bueno, afrontamos el partido con progresión e intentar sacar los tres puntos. Aquí está claro que lo importante al final de temporada es ser líder, ¿no? Si no, nos parece que el premio no es tan grande y para eso hay que poner un puntito y una marchita abajo, porque dicen que las segundas puertas son más complicadas que las superas, ¿no? Sí, individualmente los equipos van a apretar muchísimo, al final en toda la Liga lo que pasa es que los de abajo aprietan cada vez más y bueno, los de arriba tienen que ganar prácticamente todos los partidos si quieren ascender y nosotros vamos a intentar conseguir los puntos en la mayoría de los campos y sobre todo en casa estamos siendo muy fuertes. Estaban ya, perdón, muy buenos días. ¿A nivel personal estás respondiendo tu desarrollo o las expectativas con las peleadoras? Yo creo que sí, que yo cada vez me encuentro mejor. El míster me pide muchas cosas nuevas para mí, pero que son muy buenas en lo ofensivo y en lo defensivo trabaja mucho también en mí y yo creo que estoy respondiendo y cada vez me encuentro mejor. Ayer Sergi unía un evento que me parece bastante interesante y es que a lo demás de los rivales, la COVID también va a jugar como un rival en contra de los equipos. ¿Cómo está haciendo la situación? Sí, a ver, yo creo que es una situación que lleva bastante tiempo, al final si te toca muchos jugadores en un equipo, es difícil para el equipo, pero bueno, yo creo que hay que convivir con ello y saber que si te toca pues te tocó, igual que en otros equipos y yo creo que en ese sentido todos estamos en igualdad de condiciones. ¿Qué tal con Kike Márquez? Bien, la verdad que tuve un excompañero que era compañero de él y me habló de él. Yo creo que yo me enfrenté con él en varias ocasiones en segunda y me parece un grandísimo jugador, con unas condiciones muy buenas y yo creo que va a dar bastante al equipo. Fue una lástima la lección de Kike Márquez, ¿no? Sí, la verdad que fue una lástima porque para mí era un jugador vital, el equipo nos daba muchísimo, pero bueno, esto es el fútbol y me fastidia mucho por él porque es un gran compañero y un gran jugador y espero que se rompiera la vez posible, no hay otra. Proveniendo un poco a lo del COVID-19, ¿no te parece que hay demasiada distancia entre el protocolo que existía, y tú lo paraste perfectamente, de la Liga y el que tiene la Federación? O sea, ¿no crees que falta un poquito más de control de la situación por parte de la Federación? A ver, el protocolo de la Liga ahora es súper estricto, es que había muchas cosas que yo no estaba de acuerdo, la verdad, y el protocolo de la Federación sí es verdad que es un poco más liviano, por decirlo así, pero yo creo que hay que empezar a darle un poco ya de un poco más de normalidad y no ser tan estrictos, porque al final es un virus que lleva muchísimo tiempo ya, por decirlo así, y llevamos dos años ya que no puede ser así, y yo creo que hay que empezar a darle un poco más de normalidad, la mayoría de los casos, sobre todo en gente joven como nosotros y deportistas, pienso que están siendo más livianos, sobre todo con esta nueva variante, y yo creo que hay que empezar a dar un poco antes de normalidad. Así es verdad que hay que tener mucho cuidado y aislar a la gente que tenga el hobby, y bueno, yo pienso que hay que empezar a dar un poco más de normalidad.